Hola. Hola. Yo soy Erico Andrey. Voy a intentar hablar un poco claro sobre lo que se pasa en Brasil con el tema de Open Source, especialmente con Python. Soy CEO de Simples Construiría. La verdad como soy uno de los dueños, puedo elegir lo que ponga allá, entonces tiene idea que me quedo como desarrollador, otro como CEO, otro sí, simplemente como la persona que hace los cafés. Trabajo con Plum. Hoy soy vicepresidente de la Fundación Plum, que es la responsable por promover y proteger la marca Plum, el proyecto Plum. Y también me orgullo de ser un miembro de la comunidad Plum Golf Bear. También tengo que decir la verdad, mi inglés es muy malo, mi español también es los dos mejores, pero mi portugués es una mierda, entonces espero que tengan un poco de paciencia conmigo. Hola. Hablan un poquito de Brasil. Siempre hago esa charla y quiero decir un poco de Brasil. Nosotros tenemos eso, se llama carnaval, pero ninguna persona en la comunidad Python lo conoce. Algo como, carnaval, no me gusta. Lo mismo se pasa con eso. Nosotros, la verdad no yo, pero nosotros creen que Brasil entiende de fútbol. También la comunidad Python, si habla de fútbol, las personas, no me gusta. Entonces, si se gana de Brasil en fútbol, miren, no adianta mandar mensajes para acomodar Python de Brasil que las personas, ¿qué? ¿qué se pasó? No sabemos nada de fútbol por allá. Pero espero que no seamos como la película Brasil. ¿Quién aquí conoce la película? Qué malo. La verdad es que leí una entrevista de Terry Gilliam cuando estaba creando la película. Toda la burocracia, todo lo que se pasaba en la película, la única cosa que se recordó fue la música, la canción Acuarela de Brasil. Entonces, puede ver que Brasil es conocido por su burocracia y todo eso. Bien, tiene algo bueno. Nosotros amamos internet por allá. Tenemos 80 millones de usuarios de internet ahora en Brasil. En más que muchos países en Europa, solo para hacer una comparación. Las personas tienen 48 horas de uso de internet internet por mes. Por supuesto, las personas normales, no nosotros. Eso creo que un día. Nosotros tenemos 30 millones de usuarios Facebook. También tenemos 30 millones de usuarios de Orkut, pero ninguna persona fuera de Brasil sabe lo que es Orkut. Entonces, Facebook está bueno. Eh, yo sé. Eh, un día fue bueno. Eh, lo sé. Pero lo más importante para, para esta charla. Más de 24 millones de brasileños, eh, hacen, eh, pago, pagan sus impuestos por la internet todos los años. Entonces, todo mes de mayo, la persona que ganaba alguna plata, tiene que hacer una declaración de su, de su, de su ganancia para lo, la, 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 la receita federal de Brasil. Eh, solo 24 millones de personas que solamente lo hace por la internet. Entonces, mire, Brasil ama internet, pero con 24 millones de personas haciendo pagos de impuestos. El gobierno ama internet también. Eh, más, gobierno ama open source. Eh, hace un tiempo, desde 2003, es una normativa del gobierno brasileño que los sitios del gobierno deben trabajar con open source. Más que eso, los nuevos proyectos deben ser open source. Eh, eh, ¿qué eso significa en la práctica? Nada. Porque sabe que hace, creo que, tres meses, uno de los dos bancos estatales más grande, eh, eh, invirtió, creo que, 150 millones de dólares en licencias de Microsoft. ¿Por qué? Eh, ¿por qué? No, no tiene explicación. Pero lo más importante es que eh, eso empezó como una normativa, pero el gobierno usaba open source antes de eso. Más importante, el gobierno de Brasil ama Python. Solo, eh, también todo se empezó cerca de 2003. Tenemos casos de uso de Python desde 99, pero, eh, se empezó cuando la empresa de informática del gobierno de Brasil, Serpro, eh, estaban eligiendo una solución de gestión de contenido para su intranet. Eh, llamaron todos los sospechos de siempre, Microsoft, Oracle, la época decidió una empresa llamada Vignette, eh, 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 los de una semana para implementar un proyecto piloto. Algunos empleados de Serpro, eh, eh, dijeron algo como, mire, nosotros vamos a hacer en open source. Lo que se pasó fue que, eh, 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 las personas de Serpro no pueden ser, eh, 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 de mi tía. ¿Cómo se dice? Pilot. Eso. Eh, entonces, mire, si quieren hacerlo, hagan. Y la verdad, lo que se pasó fue que, esas personas fueron las únicas que, en una semana, tenían los proyectos piloto. Ellos usaron Plump, podrían ter usado cualquier otra cosa en la época, eh, 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 buscar soluciones con PHP, con Java, pero elegieron Python, especialmente Plump. Nosotros tenemos tres poderes por allá. Nosotros tenemos poder executivo, eh, en poder executivo todos los ministerios. Tenemos aplicaciones Django, tenemos aplicaciones Plump, tenemos aplicaciones Web2Py. Casi todo que hablo acá son, son aplicaciones Plump, porque nosotros nos organizamos, y ahora sabemos lo que tienen. Pero en lo, lo, esa, la aplicación de Django que teníamos, es una aplicación muy grande para mapear todas las tierras, de todos los dueños de tierra en Brasil. Los otros poderes también usan Python, casi siempre, eh, con sus sitios de intranet en Plump. Eh, nosotros estimamos, solamente en Brasilia, algo, cerca de los cientos de cincuenta, o trescientos desarrolladores Python. Todo eso es importante, muy grande. La verdad que la, el gobierno de Brasil fue la fuerza más importante en lo, la divulgación de Python, por muchos años. Ahora nosotros tenemos oportunidad en Python en casi toda la ciudad de Brasil. La verdad que uno de los más grandes portales de internet, que es Globo.com, ellos solamente en la oficina de Río de Janeiro tienen doscientos desarrolladores Python. Casi todos trabajando con Django, casi todos haciendo soluciones muy grandes. Lo que más importante, si quieren vivir en Brasil, ellas son las personas que te mandan lo, 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 eh, su resumen, ellos van a contratarlos. Porque están locos a través de personas buenas que trabajan con Python. No les importa de dónde. Pero lo más importante, voy a hablar de tres buenos, eh, buenos ejemplos de uso de Python en gobierno brasileño. Creo que son la, 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 lo más importante, lo más grande son aquellos que, 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 que más me orgullo. Primero en el portal del, eh, del gobierno brasileño, Brasil.gov.br. Que es un proyecto con, que tuve más de ciento y vinte personas entre periodistas, diseñadores y desarrolladores. Para hacerlo, un proyecto de siete mil, eh, siete millones de dólares por año. Para mantenerlo, porque tiene todo, creación de contenido, eh, cosas así. Eh, nosotros tuvimos en este proyecto, eh, proyecto más de vinte desarrolladores Python en lo mismo, lo mismo, lo mismo instante. Ahora el proyecto está solo en la fase de mantenimiento, está muy, muy tranquilo. Pero que, lo que es importante sobre este proyecto es que gobiernos son ineficientes en cualquier lugar. No importa. Entonces, eh, cada ministerio, cada órgano, cada departamento de un gobierno, siempre desarrolla su sitio. Se preocupa solamente con sus, sus soluciones. Eh, para los ciudadanos es muy complejo cuando quiero hacer cosas simples. Mire, quiero crear una nueva empresa, quiero empezar un proyecto, quiero crear una startup. ¿Cómo, cómo, cómo hago? En Brasil, Brasil, burocracia, imagine que, que para hacerlo tiene que hablar con tres ministerios distintos, tiene que hablar con bancos, hay cosas así. Este sitio sirve básicamente para hacer una camada muy pequeña, que simplemente, eh, responde ese tipo de preguntas. Algo como, quiero crear una empresa, lo que hago? Mire, acá tiene, tiene un checklist, tiene que ir a ese sitio, ese sitio, ese sitio, y cosas así. Quiero vivir en Brasil, lo que hago? Así, así, así. Tiene versión en inglés, en español, eh, más de, creo que, 130 mil páginas de contenido. El segundo proyecto, eh, es un proyecto, eh, es un proyecto también muy grande, muy importante. Eh, en Brasil, eh, nosotros tenemos un, 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 en lo judiciario, uno, un tribunal, llamado Tribunal Superior Electoral, que solo se preocupa con las elecciones de todo, o proceso, o proceso democrático de elecciones en Brasil. Entonces, eh, esas personas son responsables por todas las elecciones en Brasil. No importa si la elección para presidente o la elección para, eh, por ejemplo, un miembro de un consejo municipal, algo así. Eh, ellos, eh, eligieron Plon para hacer la, 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 los sitios web, que es un sitio principal. Eh, cada estado de Brasil, nosotros tenemos, cada provincia, cada estado, tiene un sitio para un tribunal que nosotros llamamos Tribunal Regional. Entonces, ellos tienen un sitio más grande y 27 sitios más pequeños, solamente para, para, para hablar con las personas que, eh, eh, con electores o candidatos en las elecciones. Ese, eh, ese, eh, ese proyecto es muy grande y muy importante porque en Brasil las elecciones son un, un, un negocio complejo. Porque, no sé, eh, aquí, eh, solo una pregunta, acá tiene elecciones electrónicas con, con así o papel. En Brasil nosotros tenemos las urnas. Tengo amigos en la Free Software Foundation que dicen, mire, eso es malo, que las personas pueden arriesgar las elecciones. Mire, en Brasil la persona arriesgar la elección dando, uno, uno, una barra de chocolate para la persona, mire, voté, tráeme lo, lo que escribiste. Cosas así. Entonces, el proyecto es muy grande, eh, y toda la coordinación de, 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 de las elecciones pasa por ese sitio. Eh, creo que fue en mayo de ese año, estaba allá haciendo una capacitación para el equipo de ellos. Era el último día para que las personas se cadastralen, poner, eh, deciden, mire, cambié mi dirección, no moro más acá, ese y acá. Ese sitio tuve casi 500 mil visitantes únicos en un día. Para un sitio de gobierno es muy grande. ¿Ok? Ellos tienen, eh, en total ahora más de 20 desarrolladores Python en todas, eh, por todo el país. Eh, 15 sitios e intranays con, con plomo. Eh, solo el Tribunal Superior Electoral tiene cuatro personas que mantienen 10 sitios. Lo último creo que es el proyecto más grande, más importante de, de, de Open Source en Brasil. Eh, el proyecto Interlegis. Eh, eh, es una, es una iniciativa de Senado de Brasil con la Banco Interamericano de Desarrollo. Eh, ellos ponen cada uno, ponen, ponen un poco de plata, todo el proyecto renovado. Lo que se pasa es que esas personas crearon soluciones para, de, de informática para consejos municipales, consejos legislativos, eh, Cámara de Diputados o Cámara de Senadores, no sé cómo, cómo se llaman por acá. Para, básicamente, ellos son los sistemas que manejan las leyes de Brasil. Así, todo el proceso de, mire, ese es un proyecto, fue a la votación, fue acepto, tiene que ser publicado, y todo eso, pasa por sistema que ellos desarrollaron. Ah, eh, eh, ellos, ofrecen eso como Open Source, puede ascender el sitio de ellos, tiene todo el código fuente, puede bajar, trabajar, eh, La traducción para español fue hecha por, eh, una persona de Venezuela. Están considerando poner eso en todos los consejos de, de Venezuela, también. bien. Lo importante es que ellos tienen más de 500 consejos que nosotros llamamos de los municipios usando esta solución. Brasil tiene 5.000 municipios, entonces 10% de los municipios de Brasil ya usan las soluciones de ellos. Open Source no paga licencias, nada así. Ellos tienen una comunidad que existe solamente para los proyectos con más de 300 personas. También creo que hoy es la comunidad Python más grande en Brasil, más que la comunidad Django o cosas así, porque estoy en la lista de Django, de Plum, de Soap, de la comunidad de Interlegios. Y a veces ya que tienen más mensajes por día, siempre están desarrollando nuevas soluciones, haciendo cosas nuevas. Y más que eso, ellos ya están en cuatro países. El gobierno brasileño, toda vez que quiere petróleo de otro país, manda a alguna persona de Interlegios, o mire, va allá, especialmente si habla en portugués, va allá e implementa la solución para ellos. Entonces, ese proyecto está en Angola, Guinea-Bissau, también ahora en Timor-Leste. Va a entrar también en Venezuela, por supuesto, en Brasil. Y con eso va a ser uno de los proyectos más importantes que salió de Brasil desde siempre. Pero nosotros tenemos desafíos muy grandes. Lo primero es que estamos hablando del gobierno. El gobierno, cada ministerio, cada ministerio tiene un jefe, los jefes tienen la prioridad, eligen lo que quieren. Entonces, no existe un proceso de colaboración formal. No existe una normativa del gobierno que dice, mire, deben hablar uno con nosotros para arrojar un poco de plata de desarrollo de soluciones. Miren lo que otro ministerio está haciendo, o cosas así. No se pasa eso. Más que eso, contratar desarrolladores Python en Brasil es muy complejo. Primero porque tenemos, creo que, cuatro o cinco universidades que tienen Python como una cátedra. Esas universidades ahora están en Río de Janeiro y Santa Catarina. El gobierno siempre contrata en Brasil. Entonces, lo que se pasa es que el gobierno quiere contratar desarrolladores Python. No tiene personas disponibles. Lo que hacen, contratan desarrolladores y hacen capacitación en Python. Eso es un negocio muy bueno. Se quiere enseñar Python en Brasil. Siempre tiene departamentos de gobierno pediendo propuestas y cosas así. Todo el tiempo. Es más que eso. Nosotros tenemos que romper el domo que es cerca de Brasil. Primero, cada ministerio, cada departamento, solo se preocupa con lo que, con los trabajos de día a día. No se preocupa con nada más estratégico. Ese es un problema. Segundo problema, si tiene una persona muy buena por allá, que trabaja, un buen desarrollador, lo que se pasa es que la persona casi siempre solo habla portugués. Y mire, Brasil es el único país que habla portugués del mundo. Entonces, nosotros sabemos que tiene Portugal, pero Portugal tiene menos personas en todo el país que nosotros tenemos personas en Facebook. Entonces, puede ver la diferencia. Existe también un problema muy complejo con las personas que son empleadas del gobierno. Que algo como, mire, estoy acá, es un empleo, no voy a trabajar más que lo que me piden. Siempre se pasa. Entonces, cuando somos los tres, es un problema muy grande. La verdad es que hoy Open Source en el gobierno de Brasil es más una decisión política do que una elección técnica. Nosotros queremos cambiar eso. Lo que se pasa es la comunidad Plum en Brasil, porque nosotros, miren, empezamos haciendo muchas soluciones de Plum. Piensamos, es que creásemos un grupo de personas, una microcomunidad dentro de la comunidad Python, solo para hablar de Plum y soluciones de Plum en gobierno de Brasil. En el 13 de julio de 2009 fue creada la Plum en Brasil, que era una comunidad formada solo por empleados de gobierno. Entonces, por ejemplo, yo no podía hacer parte porque no tengo una empresa, soy un capitalista y cosas así. No me importa cuál es el país, bueno, empezaron así. Lo que se pasó fue que no creía que esa iniciativa era maravillosa, todo funcionaba. Pero en diciembre de 2011 estuve en Brasil y esas dos personas, Cintia y Jean, son las personas, los líderes de la comunidad, empezaron a decir, miren, no vale más la pena, estoy cansado. Y no hay forma de hacer que esa comunidad se suceda. No conseguimos. Intentamos, intentamos, intentamos y las personas no se encuentran. Una cosa muy importante sobre mí es que, miren, yo soy cara dura y casi siempre, la persona tiene un ángel y un demonio que dice, no hago, haga, no tengo los dos. Entonces, miren, challenge accepted. Vamos a cambiar eso. La verdad es que mismo yo no creía, yo la verdad es que no creo en algo como una iniciativa de los empleados, del gobierno. Pero miren, si es difícil, me voy. Un año después, las personas de la comunidad Plumgov de Brasil organizaron una de las ediciones más grandes, la verdad más grande de World Plum Day, que es un día que todas las microcomunidades de Plum, Nuevo Mundo, hacen charlas de Plum, algo así, tuvieron 150 personas. Organizaron un sprint, la verdad, organizaron un Plum Symposium Soul for America, tuvieron 250 personas. Organizaron también un sprint para el desarrollo de soluciones fixios en Plum, llamado Caipidin Sprint. Lo que se pasó fue que, más que eso, empezaron a contribuir con código y compartir código entre ellos. Entonces, hallamos una forma legal de, miren, el gobierno no puede compartir código entre sí, porque tiene un problema legal muy complejo. Entonces, la comunidad Plum de gobierno es un proxy para ellos. Lo que se pasa es, miren, queremos desarrollar una solución así. Nosotros empezamos el proyecto, ellos contratan a la empresa, la empresa termina el proyecto y, miren, ya existían los códigos, solo hacemos las mejoras. Entonces, es una forma de no cerrarnos en las leyes que prohíben que lo hacemos. ¿Cómo eso sucedió? Primero, tiene que buscar a las personas que sean los líderes naturales. Ellos tenían personas que se dicen algo como, vamos a hacer todos los otros los seguen. Tiene que conocerlos. Tiene que saber cuál es la habilidad de cada uno de ellos. Porque, ¿cuántas personas aquí van a hacer charlas hoy? Por favor. ¿Cuántas personas aquí no harían una charla por nada en ese mundo porque tienen vergüenza? Por favor. Los introvertidos, por favor. Sí, bueno. Lo que se pasa es que existen personas que vienen acá y hablan, y existen personas que le pagan para hablar o se ameacen de muerte. No, no. Prefiero morrer. Entonces, tiene que saber que existen personas que van a hablar, existen personas que van a hacer cosas, y existen personas que van a salir, por ejemplo, y así se va. Es más importante, darles el reconocimiento. Nosotros nominamos la comunidad PlumGov de Brasil para los Plum Innovation Awards. Ellos fueron elegidos la iniciativa más importante para divulgación y promoción de Plum en 2012. Eso, para ellos, fue algo como, mire, nosotros no creíamos que era posible, y ahora somos reconocidos por toda la comunidad. Y me gusta decir los nombres de las personas que hicieron eso. Ellos son las personas que, la verdad, hacen todo el trabajo más duro, más completo. Tienen personas que son más bienes, personas más nuevas. Lo importante es que ellos son las personas que, creo yo, van a cambiar a Brasil para algo mejor. Es la verdad que nosotros, ahora, en Brasil, amamos Plum. En ese momento, la misma comunidad que no creía que era posible hacer nada de cosas así, están escribiendo la proponencia para hacer los hosts de la Conferencia Mundial de Plum en 2012. Puedo decir que la Python Brasil, la edición brasileña de Python, va a ser en Brasilia de 30 de septiembre a 6 de octubre de 2013. Nosotros, de la comunidad Plum de gobierno, estamos organizando también la Conferencia de Python. Entonces, si quieren ir a Brasil, necesitan una disculpa, no tienen plata para ir la semana que viene. Bueno, en 2013 tenemos Plum Conferencia de Python Brasil en Brasilia. Abro para preguntas, por favor. ¿Alguna pregunta? Ese es mi hijo. Nosotros estábamos en la churrascaría, todo tipo de carne, quería carne de girafa. No, no tenía. Miren, ¿preguntas? Nos van a preguntar ni de este tipo, o lo que pasa, sí, es más, lo que... Una. Hola, hola. Yo tengo una pregunta, no sé si capaz que lo mencionaste y no lo vi durante la charla, como entré y sé. ¿Tenés idea de cuántas empresas de desarrollo en Python hay en Brasil? O por lo menos el orden. Buenas preguntas. La verdad es que nosotros teníamos muchas empresas de desarrollo en Python, ahora no sabemos las cuentas. Cuando empezamos con mi empresa Simples en 2004, tenía una empresa que era la más famosa que Async. Esa empresa, la verdad, hoy es casi una parte de Canónico. Ellos son las personas que desarrollaron Launchpad y cosas así. Nosotros empezamos a hacer Plone Python. Después de nosotros empezaron otras empresas más pequeñas también. Pero lo que se pasa hoy es que tenemos muchas startups haciendo desarrollo con Python. No solamente en Sao Paulo y Río, pero en todo Brasil. Entonces, es muy común ver empresas contratando desarrolladores Python en Manaus. O en Curitiba. En todo el país tiene empresas. La más grande, lo que más entregan desarrolladores Python son Globo.com y Serpro. Globo tiene casi 200, Serpro debe tener algo perto de 50 desarrolladores. Nosotros tenemos 14. Entonces, da para tener una idea de cuál es el mercado ahora. ¿Preguntas? ¿Tiene más acá o no? Hola. Sí. Yo creo que acá en Uruguay los empleados públicos también son judíos. No sé si hay alguno acá. Pero, no sé, quería saber si hubo alguna tratativa o alguna tipo de charla con gente del gobierno acá de Uruguay para hacer algo parecido a esto. O no sé si hay algo de eso. Pues, creo que sí, pero casi siempre no se sucede nada. Cuando estuve en Python, Venezuela, una semana, escuché de personas del gobierno de Venezuela que estaban haciendo un... firmando un compromiso con Brasil de cambio de servicios. Pero lo que se pasa es que eso es muy burocrático y casi siempre no se sucede. Tanto que para nosotros decidimos no trabajar en las vías formales, hablar entre los departamentos e empezar a colaboración por bajo. Por eso que creamos la comunidad PlumGolf Brasil. Solo una cosa. Esa comunidad también tiene soluciones en Django y otras cosas en Python. Pero nosotros empiezamos con PlumGolf Brasil y mantenemos los nombres. La verdad es que cuando gobiernos y hablan, casi nada sucede en términos prácticos. Pero si las personas de acá hablan con las personas de allá, puede tener algo bueno. Bueno, los consejos es, siempre haga por bajo o no, tiene que hacer de la manera formal. Bueno. Hola, la pregunta es, yo me imagino que en Brasil hay mucha demanda por programadores. Sí. En Brasil se estila que hagan outsourcing de trabajo hacia otros países, como los Estados Unidos, por ejemplo. Sí. Mi empresa, nosotros tenemos un desarrollador en Rosario, en Argentina, en Córdoba. Pero lo que pasa es que, mire, nosotros, nosotros, la economía de Brasil es muy grande, pero no hacemos pagos tan buenos como los americanos o los europeos. Pero sí, empresas brasileñas están haciendo outsourcing. Una cosa que está pasando es que, San Pablo es muy cara, entonces, San Pablo y Río son muy caros. Encontrar un programador, Python es muy caro, pero puede contratar personas que viven en ciudades más lejas, mismo en Brasil, ellos son muy baratos para nosotros. Entonces, por ejemplo, mi empresa, nosotros tenemos 14, solo 6 personas en la oficina. Casi todas las personas están lejas de allá. Pero sí, si quieren un empleo, manda un resumen y vamos a hablar. Pero pago mal, ¿no? Al menos acá no hay Argentina, que para mandar plata para Argentina o sacar plata de Argentina es casi imposible. Más fácil pagar usando bitcoins o cosas así. ¿Preguntas? Sí, ¿no? Entonces, quiero invitarlos a Python Brasil. Tengo una pregunta y espero no tratar de no ser controversial y nada. Pero tú comentaste que la plataforma Launchpad era hecha por tu empresa, ¿verdad? Sí, no, no por mi empresa, por mi empresa llamada Async. Ellos crearon las primeras versiones. Las personas de Async solo trabajan para Canonical hace muchos años. Tiene una persona llamada Kiko, Christian Kiko Reis, que es lo más experto de allá. Ellos conoció Mark Shuttleworth cuando estaba haciendo algo de bicicleta o mountain bike o cosas así. Entonces, hicieron los negocios. Tanto que nosotros no escuchamos nada de Async desde 2008. Nada de proyectos nuevos en Brasil. Solamente trabajando para Canonical. Ok, entonces. Bueno. No, que la pregunta no tiene mucho sentido, entonces, porque pensé que estaba más interiorizado. En particular, la pregunta era, Launchpad decidió, hace un par de años, no leí nada más por eso, no liberar el código fuente de la empresa que desarrollara Launchpad de Launchpad. Entonces, hubieron críticas por eso, dado que Canonical apoya tanto Ubuntu y el software libre que... Era esa la pregunta. Sí, sí. ¿Questiones políticas o religiosas? No voy a hablar. Tengo amigos en Canonical y ya... Eso es conversa de bar con la cerveza. Con la norteña, por supuesto. Gracias. ¿Algo más? Entonces, invito a Paito Brasil. Oh, no. Tengo que hacer los merchandising. Paito Brasil de 2024 es en Río de Janeiro, entonces, playa, sol, cosas así. Están todos invitados. Acá tienen todas las direcciones si quieren contactarme. Un adiós de Oliver para vos. Muchas gracias por tenerme acá. Muchas gracias por soportarme a mi mal español. Voy a entrenar. Creo que en un año estoy un poco mejor. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.